CNC, Teluro Producciones presenta CNC, Teluro Producciones Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Contigo, Fernando, como siempre a todos un saludo muy especial, gracias por estar siempre en la sintonía de este programa que lleva ya 16 años interrumpidos al aire, desde el 2013 estamos con invitados de la región nacional y también internacionales que han pasado por esta franja, por el canal 2 CNC de Teluro Producciones. A todos, a la gente que nos ve en los 13 municipios, dos corregimientos del centro y norte del Valle del Cauca, que nos ven también a través de las redes sociales hoy, nuestro canal de YouTube, ahí nos pueden ver ubicándonos en la dirección CNC Tuluá y encuentran esta señal en vivo. Igual también en Facebook, a través del Facebook Live, pueden ver, estamos en directo también en vivo a través de esta red social, es CNC Tuluá también, nos pueden ubicar en Facebook. O a través de nuestra página www.teluroproducciones.com Es la forma como se pueden conectar ustedes con nuestro programa de Apulso, con Diego Fernando Coho. Muy bien, ya lo hemos puesto en nuestras redes sociales y lo hemos informado a nuestro público del programa de hoy. Hoy tenemos a Marco Alejandro Veláez Vargas, él es precandidato a la alcaldía de Tuluá. Con él vamos a hablar todo este tiempo sobre muchas cosas que tiene en su mente y sobre todo, por qué nuevamente decide lanzarse al ruedo en este tema de la alcaldía. Pues, Marco, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Apulso con Diego Fernando Coho. Diego, buenas noches y a toda la audiencia que hoy nos atiende. Gracias por la invitación. Bien, hace ocho días, el martes, hace ocho días, usted hizo una rueda de prensa y sorprendió nuevamente para algunos porque, pues, obviamente estaba usted ahí. Hay algunos que están nombres en el zonajero que se siente y se habla que van a entrar en esta disputa por la alcaldía de Tuluá en el mes de septiembre, serán ya las elecciones, ¿no? Entonces, nuevamente aparece usted, aparece no como hace cuatro años, que apareció casi a última hora con un aval, después de que se habían agotado muchas posibilidades. Nos va a contar más adelante un poco de esas peripecias para que la gente entienda también por qué aparece usted avalado por ese movimiento de hace cuatro años. Pero cuéntenos realmente la decisión de aparecer ahora, la decisión de aparecer con un grupo de gente allí, entre gente de diferentes aspectos, profesiones, gremios. Todo esto que comienza usted nuevamente a rodar y a generar, pues, todo un camino hacia la alcaldía de Tuluá. Por supuesto, Diego. Muchas gracias por la pregunta. El pasado martes, hace ocho días, hicimos la presentación oficial del movimiento ciudadano que hemos denominado Unidos Trabajando por Tuluá. Consolidamos un movimiento ciudadano con el ánimo de qué? De avalar mi inscripción como candidato a la alcaldía de nuestro municipio. Hace cuatro años, efectivamente, hicimos un proceso para la alcaldía de Tuluá en el que, bien lo decías ahora, fui el último candidato en oficializar su anuncio. Y eso me llevó a generar un proceso en el que tuvimos muchas dificultades. Empezar a trabajar en pro de conseguir un aval, de salir a recoger unas firmas. Tuvimos muchas dificultades y finalmente logramos conseguir el respaldo de un partido que me permitió participar en esas elecciones y que, sin lugar a dudas, me dio la oportunidad de empezar a plantearle a la ciudad y darle a conocer unos pensamientos de ciudad, de decirles quién era Marco Arbeláez, de transmitir un mensaje de renovación, de cambio, de decirle a la gente que hoy nuestro municipio, digamos que hace cuatro años vivíamos en unas condiciones políticas distintas a las que estamos el día de hoy. Vemos cómo el municipio ha avanzado ya en unos aspectos y por esa razón consideramos un grupo de ciudadanos, porque en la rueda de prensa me acompañaron algunos empresarios, líderes sociales, deportivos, artísticos, culturales, personas que pertenecen a diferentes sectores de la ciudad que indudablemente están esperando que sucedan otras cosas en pro de qué, de mejorar condiciones de vida, porque nuestro municipio hoy tiene unas debilidades a las que tenemos que llegar a trabajar, hay unos procesos que se han iniciado y a los que tenemos que llegar a trabajar fuertemente porque es el futuro de nuestro municipio y creo que se han hecho unas cosas bien, pero siguen faltando otras por realizar. Claro, esas personas se le acompañaron, ¿qué representan realmente para usted? Es realmente ese grupo de personas que hay, ¿cuántos eran más o menos? ¿Unos 12, 13? Sí, había unas 18 personas. 18 personas, aquí estoy mirando, voy a mirar el listado. Se representan básicamente todo ese, digamos que todo el conglomerado de la ciudad de Turbá, de la gente, del empresario, del comerciante, del docente, de la persona común y corriente, del artista, del deportista. ¿Eso quería usted simbolizar en ese? Sí, claro, es la representación de lo que es Tuluá. Tuluá es una ciudad de emprendedores, es un municipio muy diverso, de personas que nacieron en Tuluá, personas que no nacieron pero que se quedaron en Tuluá a crear empresa, personas que en medio de la adversidad siguen representando lo que somos los tulueños, jóvenes talentosísimos en diferentes aspectos, en el deporte, tenemos muchos jóvenes sin importar la raza, sin importar la religión, sin importar la creencia política, porque aquí estamos trabajando precisamente es unificar y de apostarle a que lo que Tuluá necesita hoy es un proceso de unidad, es como nosotros nos articulamos y logramos entender y transmitirle a los ciudadanos de este municipio que Tuluá necesita sin lugar a dudas unirnos para poder sacar adelante un proyecto político que lo único que busca es garantizar mejores condiciones de vida, tanto en el presente como en el mediano y en el largo plazo. Esas personas representaban unos empresarios que han venido apostándole al futuro de la ciudad, tanto en materia de desarrollo económico, generando empleo, pero a la misma vez también desarrollando diferentes labores sociales. Personas de diferentes etnias, como nos acompañaba un gobernador indígena, que cuando tuve la oportunidad de conocerlo, hace algunos meses, me manifiestan unas inquietudes muy, muy grandes en materia de vivienda y en materia de trabajo social con sus niños y también con las mujeres de manera que permita desarrollar su actividad comercial, su actividad productiva, porque desarrollan unas artesanías hermosísimas, pero que lamentablemente por la falta de apoyo, como a muchos emprendedores les sucede en este territorio y no solo en Tuluá, sino que eso hay que generalizarlo porque es en el país por la falta de oportunidades. Entonces, vemos cómo tanto talento se termina desperdiciando y va pasando el tiempo y son espacios que si no llegamos nosotros a abordar, pues vamos a ver cómo sigue pasando el tiempo y tantas carencias, tantas debilidades, en lugar de verlas como fortalezas que nos permiten mejorar nuestra economía, tanto a nivel local como un proceso de integración regional. Estamos trabajando en pro de eso y creo que el martes transmitimos ese mensaje de unidad. Cuando a mucha gente se le convida a ser parte, yo veo aquí mucha gente, por ejemplo, líder social, gobernador indígena, abogado, líder de las juventudes, comerciante, artista, empresario, bueno, médico. Cuando a mucha de la gente, que muchos de los que están aquí tienen más tintes de empresario, más gente que se ha hecho en lo privado que en lo público, se le convida para decirle, venga usted, porque hay mucha gente que le tiene pavor y dice, no, no, yo, sí, yo te puedo acompañar, pero a mí no me vas a colocar en la palestra pública, por favor, no me pongas allá, porque no, 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 el tema que se ha desprestigiado tanto de la parte política, ¿no? Por culpa de algunos políticos, no de todos, pero de algunos políticos que han vuelto a su negocio. La pregunta es, cuando usted fue a abordarlos a decirles que iba a ser esa la semente de su precandidatura y que lo necesitaba allí realmente, como esa tropa que respalda a Marco Alejandro Veláez, ¿qué le dijeron? Indudablemente de una, eso fue un sí inmediato. Eso, y para mí fue una sorpresa porque, es verdad lo que está diciendo, la gente normalmente en política no se quiere meter. Ver un empresario metiéndose en el ejercicio político, invitarlo a participar de una mesa, de una rueda de prensa, acompañar a una persona que quiera aspirar a la alcaldía de Tuluá, yo tenía una expectativa a la hora de invitarlos. Lo que pasa es que hemos venido haciendo un diálogo desde hace mucho tiempo, avanzando en diferentes planteamientos de ciudad, de cómo realmente queremos trabajar en el municipio, que somos un grupo de personas que queremos liderar procesos en Tuluá, de lograr hacerles entender a muchas personas en Tuluá, que si nosotros no llegamos a tomar acciones de manera inmediata y a colocarle como ese corte de la política tradicional, pues vamos a ver cómo sigue pasando el tiempo. La situación económica de la ciudad no está bien. Tuluá es un municipio que hoy depende de toda la región, o sea, de una manera recíproca con los municipios vecinos, pero que si nosotros no llegamos a apostarle a un proceso de gobierno que nos permita generar empleo, generar las condiciones económicas propicias para que llegue la industria, generar las condiciones para aprovechar las diferentes herramientas que nos otorga el gobierno nacional y máximo ahora cuando hablamos de economía naranja, todo lo que tiene que ver con la economía del emprendimiento, donde si nosotros no llegamos a trabajar en esas oportunidades, pues vamos a ver nuestro municipio y nuestra región cómo se ve afectada y en lugar de aprovechar esas oportunidades, pues vemos cómo se va desperdiciando el tiempo y el futuro. Entonces, cuando yo los invito a esa rueda de prensa, me dicen, sí, cuente conmigo, de una. Y eso a mí me dejó, o sea, muy satisfactorio. Incluso no están pues todas las personas que me han manifestado el apoyo porque pues hubiera sido una mesa mucho más grande, unas personas no podían. Y bueno, pero finalmente fue un grupo que seleccionamos para que nos acompañara y que representara lo que es Tuluá. Y creo que lo logramos. No es fácil armar una mesa con este tipo de personas, pero la verdad me siento feliz, orgulloso, complacido y agradecido de que me hayan acompañado ese día y que le hayamos transmitido ese mensaje a la comunidad tuluña. Y me imagino que alguna gente que hace parte del sector público, que son funcionarios, pues obviamente no pueden aparecer ahí, ¿no? Pero pues también están brindando el respaldo, no solamente gente del sector privado. Sí, claro, de diferentes sectores. Unas personas que viven la política desde la conciencia, desde lo que quieren para apostarle para el futuro de la ciudad, del municipio. Personas que si bien ejercen una función dentro de lo público, pero que a raíz de su experiencia, su conocimiento, me permiten a mí retroalimentar y seguir construyendo ese programa de gobierno. Porque desde el martes, hace ocho días que iniciamos esta carrera por la alcaldía de Tuluá para recolectar los apoyos suficientes que me permitan inscribir como candidato a la alcaldía, hemos venido en un proceso de recolección de información, de invitar a muchos ciudadanos a que nos acompañen con su firma, que es de los símbolos más serios que puede tener una persona cuando uno pone su firma para respaldar a un candidato, y mucho más en la construcción de esa propuesta. De eso que nos va a permitir garantizar una propuesta que sea atemperada a nuestras necesidades y que garanticen mejores condiciones para todos los habitantes de este municipio y nuestra región. Te quería preguntar un poco, el tema entonces va a ser un proceso por firmas. Tiene que ser un tiempo limitado, ¿cierto? De recolección de firmas. ¿Cuántas firmas tiene que tener para poder darle el aval que usted se presente ya como candidato? Hay que recoger poco más de 32 mil firmas válidas, que hay que recalcar que son válidas. ¿Por qué razón? Porque en esto se presentan muchas firmas que pueden terminar siendo anuladas por el Consejo Nacional Electoral y quizás personas que no han inscrito la cédula para votar, y pues valga la oportunidad de decirle a todos los ciudadanos que hoy nos están atendiendo, que inscriban su cédula, que salgan a hacer el proceso. Ya está abierto desde el año pasado la inscripción de cédulas y eso va hasta mediados de este año. Entonces hoy hay una oportunidad muy grande de que las personas puedan participar en el proceso electoral que se viene, el que se va a desarrollar el 27 de octubre, nos quedan ocho meses de trabajo. Ocho meses de intensa labor para que las personas entiendan, conozcan lo que queremos hacer, quién es Marco Arbeláez, qué es lo que representa este grupo significativo de ciudadanos, y que como bien se llama, como le hemos determinado, que es Unidos Trabajando por Tuluá. Unidos porque buscamos que la unidad nos represente sin distinción, si es de izquierda, si es de derecha. Aquí tenemos que acabar ese tema. Todos los partidos, las diferentes corrientes políticas, aquí el color de la bandera, eso no interesa. Aquí qué interesa es qué es lo que propone para la sociedad, qué quiere que suceda y cómo nos da la oportunidad. Son los colores de la bandera de Tuluá los que tienen que unificar. Le quería preguntar es, uy, necesita mucha gente para esto. Se requiere mucha plata también para hacer esa reclusión de firmas, son 32 mil y necesita usted un grupo fuerte haciendo todo este proceso en la calle. Gracias a Dios tengo la energía suficiente, Diego, de salir y me gusta, me encanta. A mí me fascina estar en la calle porque ver la aceptación de las personas, de ver cómo hace cuatro años me dieron un apoyo, donde logramos sacar un resultado importantísimo de casi nueve mil votos. Son nueve mil ciudadanos que creyeron en una propuesta y que hoy salimos a buscar nuevamente a que crean en esta propuesta. Yo soy un convencido de que la plata no lo es todo. Las campañas políticas tenemos que llevarlas siempre a que vas a reducirla a lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Es cómo transmitir el mensaje político para que las personas puedan participar en el proceso. Tenemos que acabar con ese cuentico de que la compra de votos. Cuento con la gracia y la fortuna de ver cada día cómo personas me dan la oportunidad, me escriben en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram. Por todas partes, cuando estoy en la calle, me manifiestan la intención, cuente conmigo. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer la política, desde el debate, desde las propuestas, desde lo que representa la persona, su honestidad, de la coherencia del mensaje, tanto desde lo que se dice como lo que se piensa y lo que se hace, y lo que se ha sido en el transcurso de una vida. Que hoy, en el caso mío, cuando salgo yo a hacer este proceso, me encuentro muchas personas que recuerdan cuando yo era representante de los estudiantes en la UCEBA, muchos compañeros míos del colegio o estudiantes cuando era, fui personero estudiantil, muchas personas que me han conocido desde la vida profesional, se ofrecen de una manera voluntaria a participar de este proceso, y eso me llena de orgullo y de motivación para salir a hacer este trabajo, de hacer unas campañas, la campaña política que se reduzca a lo más básico. ¿Por qué razón? Porque como bien se ha dicho, digamos que eso ha sido parte del discurso de otras campañas políticas, y en la presidencia lo vimos, el que paga para llegar, llega para pagar o robar, o como se le quiera decir. Sí. Bien, Marco, el tema es, este Marco Orbelada es versión 2019, ¿qué tiene diferente? ¿Cuál es esa propuesta diferente? ¿Cuál es ese perfil? ¿Hay un perfil diferente? Creo que usted está haciendo, creo que está haciendo una maestría, no sé cómo va, no la había hecho hace cuatro años, ¿cuál es ese perfil diferente del Marco 2019 al de hace cuatro años atrás? Absolutamente más evolucionado, hace cuatro años tengo que reconocer que la experiencia, que me permitió tener ese proceso político hace cuatro años, me permitió entender de que ese no era el momento. Veo con agrado que el municipio hoy, en las manos del alcalde actual de Gustavo Vélez, ha generado unos avances, la gente ha recuperado confianza, la ciudad está más bonita, más organizada, se siente la autoridad del gobernante. Ver cómo se ha manejado la ciudad y también entender cómo se pueden mejorar algunos procesos. Haber empezado a estudiar una maestría en procesos urbanos y ambientales, me permite a mí abrir un poco más el espectro de cómo vamos a desarrollar el futuro de Tuluá. Una maestría que sencillamente se reduce a lo que su nombre dice, maestría en procesos urbanos y ambientales. Es una maestría que se forma en la Universidad de Afid con el ánimo de investigar todos los procesos que han sucedido en Medellín, desde que arrancó la de la Fajardo y cómo ha evolucionado en los últimos 18 años, cómo el urbanismo social empieza a impactar de una manera positiva a sus habitantes, cómo empezar a anticiparnos a los crecimientos poblacionales y cómo nosotros articular esa mancha gris con lo verde a la hora de esa expansión urbana que sin lugar a dudas, todas las intervenciones tienen que tener presente y como prioridad las personas, la gente. Porque cualquier decisión que va a impactar a una ciudadanía debe estar atemperada a unos elementos y unas consideraciones que nos lleven a tener en cuenta sus condiciones de vida, de cuáles son los impactos que se pueden generar con esa intervención, cómo mitigar los efectos adversos que puedan generar y que al día de hoy, cuando arranqué a estudiar esa maestría, siempre está pensando de cómo nos atemperamos a la realidad tulueña, de cómo proyectamos el futuro de nuestra ciudad, de entender que Tuluá no puede seguir siendo planificada a cuatro años como siempre lo hemos visto, sino que tenemos que empezar a pensarla en el futuro a 20, 30, 50 años, porque a ese es el llamado en que hoy hace el desarrollo urbano a nivel mundial y máximo en ciudades como esta, intermedias, y mucho más cuando Tuluá es un municipio que tiene un impacto regional y que hace parte de una región donde muchos municipios terminan viéndose afectados o beneficiados. Y yo siempre lo digo, si nuestros vecinos están bien, nosotros estamos bien. Y por esa razón, al plantear este proyecto de ciudad, soñamos con que los procesos de integración regional vayan enmarcados a brindar mejores condiciones de vida en todo este entorno que nos cobija. Bien, vamos a hablar un poquito más adelante de algunas cosas, para decir más o menos algunas cosas puntuales que vale la pena que la gente que está en Tuluá y que algunos pensarían que podrían ser mejores y frente a ese aspecto que piensa Marco Alejandro Veláez. Quiero preguntarle ahora en el tema de, hace cuatro años fueron nueve mil y la gente se preguntaba y decía, no, él es bueno, nos gusta el candidato, pero realmente no va a ser el alcalde ahora. Ese era el comentario de antes. El bien, nos parece que tiene buenas ideas, nos parece que es un hombre joven, un hombre de nueva sangre, pero no va a ser el candidato. ¿Usted ve una realidad diferente hoy en día en pos de lo que está tratando ya de caminar, de prender esa locomotora de su campaña y ve que realmente sí hay serias posibilidades de ser alcalde de Tuluá? Claro que sí, Diego. Indudablemente en este proceso político vemos unas grandes diferencias. Hace cuatro años salimos a recoger firmas cuando ya el proceso estaba concluyendo. Salimos a buscar un partido político que terminara dándonos un aval cuando ya todos los avales estaban prácticamente comprometidos. Salimos a buscar nuevos dirigentes y había muy pocos. Hoy, en este momento, vemos, yo veo con agrado y con mucha felicidad ver cómo tantos jóvenes hoy están haciendo política, ver cómo nuevas organizaciones políticas se empiezan a consolidar, cómo muchos líderes sociales que no participaron en los procesos hoy lo están haciendo. Es un momento muy distinto porque hace cuatro años marco era una expectativa. este proceso que venía liderando siempre representó lo que decías. Mucha gente me decía, hombre, Marco, qué chévere, qué rico, hombre, muy buena tu propuesta, pero pues sí, para la próxima porque es que todavía está muy joven y la verdad es que en este momento, ya con 37 años, con una madurez mucho más amplia, con una experiencia donde tuve la oportunidad de trabajar asesorando algunos municipios, de trabajar en el SENA también, de venir proyectando este ejercicio de apostar al futuro de Tuluá, me ha permitido a mí hoy sí contar con personas que van a aspirar al Consejo porque no tuve candidatos al Consejo hace cuatro años. Hoy ya tenemos una cantidad de personas que va a aspirar al Consejo, muchos de ellos jóvenes, algunos de los políticos que ya han hecho el ejercicio, he podido dialogar ya con los concejales de Tuluá, empresarios que no creían o que no querían participar de lo público, hoy están ya creyendo en que deben de participar de este proceso, muchos líderes sociales, entonces yo me siento muy feliz y estoy absolutamente convencido de que este es el momento para que la propuesta, esa propuesta que va a permitir mejorar las condiciones de Tuluá, pueda ser una realidad este año. ¿Qué va a pasar con el aval del Partido Liberal? Si habló en algún momento, se pensó que usted iba a llegar, recordemos que usted le apoyó a, es conocido por todos, a Senado y a Cámara, a dos personas que iban por el Partido Liberal. ¿Ese, por dónde va ese camino? Bueno, Diego. Puede estar más cerca por ahí, que de pronto, ustedes fueron militantes de la U en su familia, ¿cierto? Digamos, no propiamente usted, pero sí en el grupo familiar se militó en la U. Con la U, yo me imagino que ya no se cuenta hoy. ¿Qué va a pasar en ese tema? Definitivamente lo que usted va a hacer es su arrastre a través de las firmas y si llegara de pronto ese respaldo de algún movimiento político, ¿cómo? Bueno, el año pasado, cuando surtimos el proceso de Senado y Cámara de Representantes, logramos conocer dos personas muy jóvenes y eso, que con agrado, nos permitió sacar un muy buen resultado. Y más que ese resultado que sacamos con Javier Rollado y Mauricio Gómez, dentro del Partido Liberal, es la cercanía y empatía que he logrado tener con muchos dirigentes de ese partido. Y muy contento, ¿por qué razón? Porque aquí tenemos una cercanía, una empatía con estas personas. Hay muchas caras jóvenes y eso hay que reconocerlo en este partido. Y que, de cierta manera, haber hecho el proceso hace un año, permitieron obtener unos resultados muy interesantes y que en términos políticos son reconocidos. Yo soy un convencido de que aquí tenemos que liderar un proceso que nos permita llegar a la unidad ¿de qué? De las ideas. A la unidad del futuro que nos compete, que es Tuluá y la región del Valle. En ese proceso de unidad me he sentado con diferentes partidos políticos. A todos invitarlos, porque es que aquí no tenemos que centrarnos en las peleas, porque tristemente el año pasado nos dejó un poco fragmentados, ¿no? La polarización, que la derecha, que la izquierda y resulta que eso no trae nada bueno a un territorio y menos como el nuestro y como siempre lo he manifestado. Aquí no va a ir ninguno de los dueños de los partidos o de quienes manejan los partidos. Aquí hay quienes viven, los tulueños, las personas que creen en esta tierra. Y si nosotros nos convencemos de eso y eso me tiene muy feliz porque ya he encontrado muchas personas en las que finalmente no nos importa de qué color es su bandera, de qué religión es, qué piensa en términos políticos y no qué quiere para el futuro de la ciudad y eso es lo que realmente estamos trabajando. Indistintamente del color de la bandera, yo sigo sentándome con los partidos políticos, permanentemente nos estamos sentando, estamos dialogando, la invitación es aquí a que construyamos el futuro de Tulua. Eso no hay otra discusión, Diego. Muy bien, nos tienen una primera pausa, nos acompaña hoy Marco Alejandro Arbeláez Vargas, él es precandidato, ya la semana pasada se lanzó el ruedo, va a hacer recolección de firmas para inscribir su candidatura a la alcaldía de Tulua, que este año elige nuevo alcalde para el periodo 2020-2024. Una pausa, ya continuamos aquí con nuestro invitado Marco Alejandro y Marco Alejandro Arbeláez. como autoría en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor, pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas, venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. De nuevo, jornada de pasaportes en el municipio de Tuluá, próximo sábado 23 y domingo 24 de febrero. Lugar, institución educativa Gimnasio del Pacífico. Adultos, presentar cédula original, menores de 7 a 18 años, registro civil original y tarjeta de identidad, menores de 0 a 7 años, registro civil original, no mayor a 3 meses de vigencia. El primer pago es de 159 mil 600 pesos y lo puedes realizar en los puntos Gane. Invita, la Gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Doctor Jesús García Micolta y la Oficina Territorial Zona Centro, Doctora Lina Segura. Recuerde, próximo sábado 23 de 8 de la mañana a 4 de la tarde y domingo 24 de 8 de la mañana a 12 de la tarde. Jornada continua, Continuamos en Apulso con Desconfrando Juego, estamos en vivo y en directo, le decimos a los televidentes que están a esta hora en el Facebook Live y también a quienes están viéndonos en YouTube que, pues, quien quiera hacer una pregunta pues la puede hacer enviándola a través del Facebook Live o de YouTube. Estamos también a través de nuestro canal irradiado, canal 2N7, Luro Producciones a través de Legón y Cable Cauca también para todo el Tuluá, muchos sectores en el occidente con Cable Cauca y en otros sectores donde llega la señal a través del sistema de Cable de Teluro Producciones. Nos acompaña hoy Marco Alejandro Arbeláez Vargas, él es precandidato a la alcaldía de Tuluá. Bien, quería preguntarle, Marco, frente a este proceso, bueno, quería ir un poco atrás. En algún momento cuando se dio hace cuatro años por esa cercanía que iba entre la familia suya y el partido de la U y la Francisca se creía que iba a ser tu candidatura por la U. Realmente ustedes no tienen absolutamente ningún vínculo con el partido de la U y por lo digo usted en ese momento no esperaría ningún vínculo ningún aval de un movimiento como el de la U. Diego, pues realmente como te decía ahora aquí esto es un proceso de unidad en el que tenemos que trabajar fuertemente de que nos unamos los tulueños que queremos apostar al futuro de esta ciudad. El tema del partido, digamos que sí, mi familia mucho tiempo militó en este partido, sin embargo, al día de hoy este proceso político en el que hoy he venido liderando como precandidato a la alcaldía de Tuluá es una candidatura independiente, es una candidatura que rescata y vela por la autonomía. Parte de los de los éxitos que hoy vemos en la administración del alcalde Gustavo Vélez es radican en su autonomía para tomar decisiones. Creo que eso ha sido fundamental en el desarrollo de ese devenir para nuestro municipio. Hay que resaltar también que si bien Dilian Francisca Toro ha sido la líder de una organización política, hoy es la gobernadora del Valle del Cauca y quien hoy también merece todo mi respeto, apreciación y gratitud también con nuestro municipio. ¿Por qué razón? Porque hemos recibido recursos de parte del departamento. Hemos visto cómo se han ejecutado unas obras y una en particular que a mí me encanta me fascina porque es algo que yo en la campaña pasada planteábamos sobre el río Tuluá. El río de nuestro municipio que es nuestro mayor activo, nuestro mayor patrimonio que generalmente lo tenemos todos los días pasamos por ahí, todos los días nos lo encontramos, lo atravesamos por alguno de sus puentes pero nunca lo miramos con una cara distinta. Hoy, gracias a unos recursos que ha girado el departamento del Valle se está haciendo algo en la Alameda del Río la que vemos ahí por la industria de harinas y eso me complace mucho. Sin embargo, también cabe resaltar que este proyecto tenemos que sacarlo adelante pero en su integridad y cuando hablamos del río Tuluá no es solamente 100, 200, 500 o 900 metros, son 4 kilómetros, más de 4 kilómetros de intervención a los que tenemos que apostarle. Claro, es un proyecto demasiado ambicioso, es un proyecto que tenemos que llevarlo a que incluya escenarios deportivos, artísticos, culturales, que sea un eje ambiental prioritariamente pero adicionalmente que nos permita conectar la ciudad y construirle ciclorrutas y que aprovechar todos los otros escenarios que están a su alrededor que es como que como vemos los otros espacios son las verdes muy grandes como por ejemplo esa que vemos por los lados de la cancha de la Graciela que allá se puede construir un escenario impresionante para que los jóvenes de repetir lo corto de marco es repetir por ejemplo el escenario que está por la 14 definitivamente eso ha sido un éxito ¿no? Sí, claro. Podría tener multiplicar escenarios como esos para que haga deporte para la recreación. Por supuesto, Diego, aquí y generalmente siempre vemos o hemos escuchado que hay que esperar que surja la necesidad de algún escenario deportivo o de alguna actividad o de alguna disciplina deportiva para poder consolidar el escenario esto es al revés nosotros realmente tenemos que generar los escenarios para que surja el nuevo deportista para que surja ese talento realmente nosotros hoy tenemos que apostarle a aprovechar todo ese capital que tenemos tú lo has caracterizado por tener unos deportistas de talla internacional de tener campeones mundiales en diferentes disciplinas y le aseguro que aquí tendríamos campeones mundiales de diferentes áreas que no las hemos explorado ¿pero por qué? porque tenemos potencial y ese potencial radica en todo ese intercambio de culturas que se ha dado en este municipio a raíz de qué? pues de la concentración y cuando uno se pone a leer la historia de Tuluá vemos como ese cruce de indígenas llegaron aquí a nuestro municipio cuando arranca la conquista vuelve otra vez y converge la colonización del Cauca y la que viene del norte a través de los paisas entonces esa combinación y esa mezcla de culturas de razas ha permitido que en este municipio haya talento pero en cantidades y ese es un potencial enorme que tenemos y eso pues quien dijo que el deporte no es una opción de vida claro y que da plata que da recursos entonces allí tenemos un potencial que tenemos que llegar a trabajar a explorar y el río Tuluá se vuelve nuestro mayor activo que tenemos que aprovecharlo han pasado décadas de espalda de él contaminado realmente y pues recibo con mucho grado lo que ha pasado el día de hoy pero hay mucho más que hacer bueno Tuluá ha avanzado en muchos aspectos la verdad ahí pues encuentra uno que en Tuluá con muchas partes hay críticas a la administración uno tiene que reconocer que se ha avanzado en temas de infraestructura en temas de espacio público en muchos aspectos vale la pena uno puede a veces ser crítico porque sí o pues a toda hora tener que ver el vaso medio vacío y no verlo realmente medio lleno como puede ser hay que ser claro realmente en algunos aspectos pero de esto que está hoy y que tiene Tuluá y que le he escuchado usted decir que es una especie como de construir sobre lo hecho que realmente cuál sería la plataforma para que se impulsara más Tuluá como municipio ya lo ha dicho usted como eje de esta región claro a ver yo consigo la política de una manera muy clara y muy sencilla todos los gobiernos por buenos que sean nunca son perfectos ¿por qué razón? porque siempre hay digamos que unos intereses o en algunas decisiones se ven unos beneficiados y otros afectados que es lo más importante siempre tomar decisiones de la mano de la comunidad que la gente pueda participar en la construcción y en la toma de las decisiones porque hay muchas problemáticas en las diferentes zonas de Tuluá en los barrios en la zona rural los comerciantes los empresarios los líderes deportivos sociales artísticos culturales cada población tiene unas demandas distintas y cómo nosotros empezamos a construir verdaderamente un verdadero proceso de desarrollo en la medida en que la gente pueda participar viendo a la misma vez que ha hecho bueno el gobernante que sale porque sencillamente no podemos permitir en que sigamos en ese mismo círculo vicioso que nos ha llevado a que buenas acciones terminen siendo cortadas por egos por caprichos por diferencias políticas yo consigo la política y creo que nosotros debemos tener la madurez suficiente para reconocer lo bueno que se ha hecho para seguirlo haciendo lo que se debe mejorar que tenemos que mejorarlo y definitivamente lo que no se ha hecho bien para no volver a repetir los errores eso es parte de la revisión de nuestro pasado el reciente y de aquí para atrás creo que es la única manera y mirando hacia el futuro que vamos a construir mejores condiciones la columna vertebral de este movimiento ciudadano y de lo que queremos hacer en Tuluá radica en un componente muy claro y es la participación ciudadana de como nosotros al escuchar a las personas y eso fue parte de mi experiencia cuando fui gerente de FINDETER cuando llegamos a hacer un proceso de intervención en ese momento en Buenaventura cuando el FINDETER les regala al municipio de Buenaventura al distrito un plan maestro de ciudad proyectando la ciudad al 2050 a más de 30 años hacia el futuro y es una herramienta que se hizo una convocatoria a nivel mundial y participaron diferentes empresas que construyeron diferentes puertos y que generaron un dinamismo entonces cuando se hizo eso y se la gana digamos que la mejor del mundo cómo se viene a aplicar en el municipio en la medida en que se hacen unas mesas de trabajo con la comunidad por qué razón y no solamente un acto de politiquería o un acto de cumplimiento de requisitos porque en muchas ocasiones a las personas las ponen a llevar planillas a tomar listas y resulta que realmente el momento de hacer unas mesas de trabajo es para que la gente pueda participar pueda aportar desde su experiencia desde su conocimiento del territorio desde el conocimiento de su actividad social económica deportiva artística en cualquier elemento del territorio permita aportarle a la idea pero por encima de todo que las personas se apropien de esta y exijan para que los diferentes candidatos en el futuro porque son más de 30 años no es un alcalde son más de 9 alcaldes que van a estar en la misma sintonía y la única manera de que eso pueda darle continuidad es que la gente sea consciente a la hora de votar ¿y cómo se hace esa conciencia para votar? porque realmente volvemos y decimos hay mucha crítica Marco en el sentido de que por ejemplo el ver una persona como tú joven pues obviamente llena como la esperanza pero realmente la pregunta es ¿tú pides que voten por ti porque eres joven o porque realmente hay una política nueva que se quiere expresar frente a este tema? ¿cómo se desamarra también todo aquello que sabemos que camina en la política y es decir lo que viene detrás de todos los procesos políticos en la cantidad de compromisos que se dan ¿cómo que la gente pueda creer que es lo que hoy en día se plantea? ¿no? es generar esa confianza que llega para ser diferente a todo lo que se ha vivido si Diego indudablemente acabas de hacer una reflexión y es algo que desde siempre se ha planteado no solamente es el hecho de ser joven por ser joven porque hemos visto también muchos errores cuando hay jóvenes que no tienen el compromiso no tienen la madurez no tienen la experiencia y se meten a liderar procesos sin tener la experiencia de cómo construirlos y pues bueno eso puede terminar siendo un fracaso yo llamo a la ciudadanía a participar y a que me den la oportunidad no solo por el hecho de ser joven sino porque realmente hay muchas cosas de ciudad después de caminar el municipio de tener una experiencia por diferentes entidades desde el sector salud en el sector público en el sector privado que me permiten a mí entender muchas de las problemáticas ese paso mío por el banco agrario fue genial porque me permitió a mí ver cómo el campo realmente tiene unas necesidades muy puntuales de ver cómo el servicio público debe entenderse como un verdad lo que significa el servidor público porque en muchos casos el servidor público no sabe dónde está parado en muchos casos vemos personas que no dimensionan la importancia y parte de este proceso y lo que dice la palabra no servidor público claro es que cuando hablamos del servidor público hoy en día es casi que vergonzoso porque la gente cuando habla del funcionario público lo tildan siempre de ladrón de corrupto de mentiroso de inoperante ineficiente y resulta que el servidor público antes tenemos que llevarlo a lo más alto porque es el servidor que está atendiendo personas demandas sociales cuando una persona se acerca a una institución pública de salud o a la administración municipal o al INDER o a cualquier descentralizado que tenga impacto social pues la gente lo está haciendo es porque espera encontrar una respuesta del servidor y creo que es allí donde tenemos que llevar a dignificar lo que significa el servicio público porque tristemente vemos como la gente lo califica mal y creo que es no es justo para el Estado tener personas que a veces no son tan comprometidas yo siempre y me encanta poner un ejemplo y ese es el fin mío ahorita en este proceso de aspirar a la alcaldía de Tuluá y es que hay un ejemplo muy clarísimo las serpientes por ejemplo por donde pasa la cabeza por ahí pasa la cola y una organización empieza a funcionar bien en la medida en que tiene una cabeza de que su líder está tomando acciones de que su líder respeta a los ciudadanos de que su líder claro de que su líder tiene buena relación con la dirigencia política y exige que las personas que están en lo público asuman esa responsabilidad yo estoy seguro que el día que los servidores públicos del orden local regional y nacional se pongan en la camiseta se pongan la mano en el corazón y entiendan su gran responsabilidad de que deben ser honestos decentes respetuosos créame que ahí va a empezar a transformarse esto esto no solamente es con las fórmulas mágicas o construyendo un programa de gobierno porque finalmente yo puedo sacar una propuesta buena podemos tener unas propuestas geniales y al final las pueden copiar todos pero la cuestión es quien tiene la moral la ética el conocimiento la experiencia para poder materializar eso que a veces en el papel es tan bonito y por eso muchas personas dicen pero es que siempre dicen lo mismo que vamos a mejorar y que vamos a y entonces son promesas y eso lo vemos y así yo subo algo en las redes sociales y siempre hay personas personas que son escépticas y escriben un comentario como que puras promesas yo no creo definitivamente hay personas que no creen absolutamente en nadie y es allí donde queremos llegar para que las personas no solamente voten por Marco Arbeláez en el futuro si logramos materializar nuestra candidatura sino que realmente le den hoy la oportunidad a un movimiento que quiere rescatar las buenas costumbres de despertar ese interés en la comunidad para que ese ejercicio y ese deber de participar en los procesos políticos lo ejercen todos los ciudadanos esto no podemos seguir en que participa el 40 o el 50% del potencial electoral aquí tenemos que llegar al punto de que participa el 100% y eso solo se logra en la medida en que las personas sientan la confianza y sientan que las cosas se están haciendo bien Marco el proceso político de Tula usted cree que se va se distancia del nacional de lo que hemos vivido la polarización del diálogo entre izquierda y derecha entre Uribe y los del polo lo que se dio en el último escenario esto si en Tula va a ser bajo otra forma la gente no va a estar metida en eso usted cree que la circunstancia va a estar mediada por otras connotaciones no Tula si algo he aprendido a entender la política de nuestro municipio es que Tula representa mucho el sentir de la nación por todo lo que converge por todo ese cruce de caminos en el que estamos y esa polarización la vivimos el año pasado en presidencia cuando se formaron esos grandes sesgamientos de derecha y de izquierda hoy nosotros estamos en la posición de invitar a que todas las personas participen en este proceso simplemente pensando en el futuro de nuestro municipio y parte de las virtudes de este movimiento ciudadano que vale la pena resaltarlas es que somos el punto de unidad el punto de convergencia entre las personas personas que votaron en la Colombia humana y personas que creen que hay unas posturas políticas de izquierda otros que creen unas posturas políticas de derecha podemos converger en una propuesta y eso es lo que representa mi marco es como con respeto todos son bienvenidos entonces yo me he sentado con personas que estuvieron diferentes procesos políticos del año pasado gente que votó con Petro gente que votó con Fajardo gente que votó con Duque gente que votó con Vargas Lleras con Humberto de la Calle con los diferentes candidatos gente que votó en blanco incluso personas que no votaron pero que hoy estamos tomando la esperanza y la ilusión de que este proyecto ciudadano puede ser realidad en la medida en que todas las personas que queremos algo diferente podamos hacer la realidad bueno pero se dice que por ejemplo en el nivel local se alinea la gente y entonces hay movimientos que salen porque habrá un sucesor de la alcaldía habrán otros que estarán en otro proceso ha tenido la oportunidad usted también de encontrarse como dice de varios partidos políticos de movimientos que suenan a nivel nacional también aquí en el plano local de gente que ha estado de pronto en procesos de alcaldía acompañando a esos candidatos quienes han estado con otros que han dicho bueno yo quiero pensar realmente en una oportunidad con usted para estos para este proceso de alcaldía efectivamente Diego en este proceso desde que pasaron las elecciones hace cuatro años tuve la posibilidad de sentarme con muchos de estos líderes gente que estuvo en las diferentes campañas de otros candidatos y que hoy están en este proyecto que hoy han creído y que me han dicho cuente conmigo en este proyecto pero por qué lo hacen están decepcionados realmente de ese acompañamiento que hicieron porque otra de las cosas complejas quería preguntarle Marco si nos está acabando el tiempo es que siempre llega alguien por algún interés cómo hacer decirle a la gente que no prime su interés individual es decir qué me van a dar cómo voy a estar aquí sino frente al interés colectivo cómo hacer para ganar eso porque generalmente ese es un proceso difícil Diego mira que el año pasado ocurrió algo importantísimo y es cómo vimos el resultado de la consulta anticorrupción vimos cómo en Tuloa votaron casi 60 mil personas Diego con eso es el doble de lo que normalmente se elige un alcalde en nuestro municipio o sea que materia prima de gente que quiere que las cosas se hagan bien hay las personas normalmente en política vemos cómo se cruzan intereses vemos cómo a veces el interés personal o particular de algún movimiento político puede llegar a primar pero en esta realidad en el presente en este el año 2019 donde ya Marco hace un anuncio con un grupo de ciudadanos que quieren sacar adelante la ciudad eso ya se ha desprendido un poco hay una cantidad de líderes nuevos hay una cantidad de personas que han entendido que la política se puede hacer de una manera decente y respetuosa valorando las propuestas que puedan tener las personas indistintamente de su condición social porque aquí no se trata de simplemente vamos a escuchar a los ricos del municipio vamos a escuchar solo a los deportistas o vamos a escuchar no aquí entre todos podemos construir y estamos haciendo las mesas de trabajo donde las personas empiezan a participar a opinar frente a las debilidades que hoy tenemos y algo en lo que concluimos es la necesidad prioritaria en que Tuluá mejore sus condiciones socioeconómicas y en esto vale la pena resaltar que tenemos cuatro caminos que tomar y no es que uno sea más importante que el otro rápidamente esos cuatro caminos tenemos que generar empleo a través de la llegada de industria a nuestro municipio tenemos que apostarle apoyar los proyectos de emprendimiento que tenemos muchísimos en nuestra ciudad a través de una unidad de emprendimiento generar un desarrollo rural porque tenemos más de un 98% de nuestro territorio rural y allí tenemos cómo desarrollar unas actividades y fuertemente trabajar el asunto del turismo que nos va a permitir hacer un proceso de integración regional con todos nuestros vecinos para que así podamos sacar adelante esta región interesante usted ya la última pregunta usted va hasta el final usted no va a hacer alianzas con nadie no va a decir bueno luego yo voy a adherirme a una campaña usted va hasta el final este es un proceso suyo hasta el final aquí estamos invitando a todos los ciudadanos que me den la oportunidad y vamos a recorrer las calles de este municipio vamos a ir a la zona rural tocando puertas para que nos apoyen con su firma y poder hacer realidad este sueño de ciudad es la única manera en que vamos a sacar adelante a Tuluá y estoy convencido de que con el apoyo de ustedes y el apoyo tuyo Diego por permitirme estar acá y los diferentes medios de comunicación de transmitir esta propuesta le aseguro que vamos a sacar este proyecto exitosamente para el futuro de nuestro municipio y que el primero de enero del próximo año arranquemos una nueva era en nuestro municipio bueno Marco pues esperamos arranca usted pegando primero en esta primera apuesta como precandidato sacando sacando ya la cabeza esperamos que estas sean muchas oportunidades que pueda venir aquí que los sureños puedan ver realmente sus propuestas y que ya luego podamos aterrizarlas más ya más detalladamente de lo que puede pasar en ese proceso que está usted aspirando a la confianza de los sureños para que le elijan candidato para los próximos cuatro años muchas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos Diego muchas gracias y claro que sí vamos a ver que me des la oportunidad de venir a hablar ya de propuestas de temas concretos de ciudades y de que las personas puedan empezar a generar retroalimentación y la invitación a que me sigan las redes sociales Marco Arbeláez y bueno escríbanme que voy a estar contestando todos los mensajes que deseen preguntar y comentar y aportarle a este futuro de Tuluá muchas gracias nos acompañó hoy Marco Alejandro Arbeláez Vargas precandidato ya ustedes escucharon por firma va a hacer recolección esperamos que siga este camino por el que él ha trazado para llegar a la alcaldía de Tuluá muchas gracias como siempre a todos nuestros clientes una feliz noche nos encontramos el próximo martes en Apulso con Diego Fernando Co CNC Teluro Producciones presentó el próximo martes el próximo martes ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!